En la que es, sabiduría maya, conócete a ti mismo, a ti misma, Zolkin. Bien, jueves 30 de mayo del 2019, tenemos el día de la Tierra Solar, Polón, Cabán. El quín o día número 217 de la secuencia de los 260 quines o días del Zolkin. La Tierra, Cabán, es el glifo maya número 17. La Tierra nos recuerda conectarnos con la Madre Tierra, con la naturaleza. Pasar tiempo en la naturaleza nos ayuda a sanar, especialmente en estos tiempos de grandes cambios. Nos ayuda a mantener paz y armonía. Si te cuesta mantener tu paz y armonía, ve a una caminata en la naturaleza, siéntate en un parque y vas a ver cómo es de gran ayuda. La Tierra nos recuerda que estamos evolucionando en conciencia el espíritu. Para eso tenemos esta experiencia terrenal. La tenemos para evolucionar nuestra conciencia. Ser conscientes. Los días Tierra es recomendable prestar atención a las señales. Esas aparentes casualidades que se dan son sincronicidades las cuales tienen el potencial de cambiar el rumbo de nuestras vidas. Si estás viendo por primera vez este video, no es casualidad, es una sincronicidad. Una palabra, una frase que te resuene, posee el potencial de cambiar el rumbo de nuestro camino. Aspectado en sombra, podemos sobreidentificar las señales. Especialmente en esta experiencia terrenal, podemos sobreidentificar las señales, ¿verdad? Y luego en este camino espiritual sentir que todo es una señal y nos volamos. El tono que le acompaña es el tono 9, numerología maya, la barra y los cuatro puntos, solar, polón en maya, y es la vibración de pulsar la intención de realizar. Se pulsa la intención en esta onda encantada de la otra escena de la luna para sentir las emociones y no consentirlas, perdonar. Y lo hacemos con la Tierra, enraizándonos, pasando tiempo en la naturaleza, prestando atención a las señales sincronicidades. Estamos evolucionando. El tono 9 nos invita a prestar atención a las intenciones, a nuestras verdaderas intenciones. Porque muchas personas podemos disfrazar ciertas acciones de buenas intenciones, pero el beneficio es personal. Un buen día para realizar algo que es probable que hayamos postergado. Es fácil dejar para otro día aquello que podemos hacer hoy. Guía, guía, el caminante, solar, bolón, ven, el caminante del cielo, ven, el lifo maya número 13. La energía de Kukulcán, quetzalcoatl, une el cielo a la Tierra, explora, viaja, libera creencias. Un buen día para abrir realmente nuestra mente y escuchar algo, si la mente sentimos como que ya creemos que sabemos todo, ¿no? Y realmente no es así, no es así, no sabemos todo. Pero de dada nuestras creencias hay ciertos temas que realmente ya ni nos los exploramos porque creemos que ya sabemos al respecto y no es así. A mí me ha pasado y me sigue pasando totalmente, ¿no? Pero luego como que las sincronicidades de la Tierra hacen que prestes más atención realmente. Entonces vigilar. El espacio más importante para vigilar no es afuera, es adentro, es nuestro espacio interior, nuestra mente. Porque la mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestro peor enemiga. Nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente. A donde vayamos va con nosotros. Por eso tener una conciencia. No podemos estar hablando estos temas si no tenemos autoridad moral. Realmente. Creemos que cuando engañamos a la gente y no nos ven ya nos salimos con la nuestra. Este es el sueño, hay que despertar. Sí, en la cosmovisión maya, en la reencarnación. Reencarnamos cientos de veces. Pero usualmente cuando ya te comienzas uno de los primeros pasos del despertar y de parar la reencarnación. Es cuando te comienzas a dar cuenta que eres más que el cuerpo. Que eres una conciencia evolutiva. Y ya cuando se da eso, usualmente tenemos ya unas pocas encarnaciones. De diez a menos, supuestamente. Algo así, ¿no? O sea, no se pueden dar números totales. Pero para que nos demos cuenta. Porque nos podemos pasar cien vidas pensando que somos el cuerpo. Cada encarnación. Nos perdemos en el maya. Por eso los mayas nos quisieron dejar ver con el nombre, ¿no? Que en sánscrito es ilusión. Que mayor mensaje. Es una ilusión. Si puedes dejar un mensaje para los futuros. Es una ilusión. No se pierdan. Pero sentimos que esta es la realidad. Que esta es la verdad. Que somos carne que tiene de vez en cuando una experiencia espiritual. No es así. El análogo es el viento solar. El viento ik. Glifo maya número dos. El viento es el espíritu. El aliento divino. Se relaciona a la dualidad. Un buen día para prestar atención a nuestra dualidad. Somos duales. Y también un buen día para prestar atención a la comunicación. A nuestra comunicación. Cómo nos comunicamos. A las palabras. Pensar bien antes de hablar. Si te ves en una situación como que comienzas a tener algún tipo de argumento, discusión. Piensa bien antes de hablar. Si podemos evitar hablar de lo emocional. Porque está bien expresar las emociones. Pero aquí vienen del ego. Y nos perdemos. Entonces comunicar. Pienso bien antes de hablar. Es algo que aquí en México. Con el nuevo presidente. Mucha gente todavía ignorante. Pues critica. ¿Verdad? Que habla muy lento. Yo también hablo lento. Y es porque piensas bien las palabras que vas a usar. No nada más hablas como decimos aquí en México. A lo güey. Como entre más rápido es como que tienes más palabras. No. Y no es fácil hablar en público. Inténtenlo. Imagínate hacer una conferencia diario. Diario. Haces una conferencia a las 7 de la mañana. Exponiéndote con un montón de periodistas. La mayoría neoliberales. Que solamente buscan beneficio personal. Y no les importa el pueblo. Y nada más te tratan de atacar. Diario. 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 Wow. Hablando de la comunicación. Un buen día para expresarnos. Estamos aquí para expresar nuestra verdadera esencia. Y el viento también nos recuerda que. Es diferente. La religión a la espiritualidad. Porque a menudo confundimos y nos hacen pensar que una persona para ser espiritual tienes que ser religioso y pertenecer a una religión de las miles que hay. Y no tu espiritualidad es la conexión con los divinos sin intermediarios. El poder oculto del día es el poder de la semilla entonada. La semilla es el glifo maya número 4. Representada por el grano de maíz en la cosmovisión maya. Alimento sagrado mesoamericano. Una semilla es rica en nutrientes. Busca un terreno fértil para romper esas cáscaras y llegar a ser lo que es. Para los mayas también nacemos como semillas y la vida es una oportunidad para romper esas cáscaras y llegar a ser lo que somos. Puedes tener un árbol y su semilla. Básicamente los dos son lo mismo de alguna manera. Pero esto es potencial, la semilla. Puedes pasarte mucho tiempo como semilla. Vida tras vida. Buscando la seguridad. La zona de confort. Déjalo como es. Y no crecemos. Es por eso que la adversidad nos ayuda a crecer. Si todo fuera así no creceríamos. Nos quedaríamos ahí, como decimos en México, hechos concha. Ahí nada más sentados. Como seres humanos somos así. Y bueno, la semilla también nos recuerda prestar atención a los pensamientos los cuales son semillas. En lo que estamos enfocándonos, pensando constantemente, es nuestro enfoque y es lo que plantamos. No es lo que quieres, es lo que piensas constantemente. Prestar atención realmente, ¿verdad? Vivir el momento presente. El tono cinco que le acompaña es la barra y es la vibración del poder personal, del liderazgo. El único y verdadero liderazgo es, por ejemplo, no hay otro. Un verdadero líder no dice lo que se tiene que hacer, no es un capataz que da órdenes. Es muy fácil. A mi madre que pase, que en paz descanse, esa era una de sus cosas favoritas, dar órdenes. Sentirse la reina de la casa y decir qué hacer y que nadie le diga qué hacer a ella. Eso era su favorito. Pero ese no es un liderazgo. O sea, el verdadero líder hace las cosas. No espera... Porque al hacerlas las cosas se dicen solas. El quina antípoda, el poder antípoda es el poder de la mano, de la mano solar, polón, maníc. La mano, maníc, es el glifo maya número siete. Ese es mi sello maya, mi glifo, mi arquetipo. Y la mano es el arquetipo del conocimiento, de realizar. Es el arquetipo de la sanación. Un buen día para sanar heridas del pasado, perdonar. Todo fue como debía ser. Evitar sentir que las herramientas espirituales que se nos brindan tienen el poder. A veces nos podemos, por ejemplo, mucho apegar a ciertas herramientas. Y está con nosotros el poder. Realizar, podemos postergar. Ese es uno de los retos. Hacer lo que podemos hacer hoy. Evitar postergar. A mí luego me pasa, por ejemplo, cuando termino de comer. A veces es fácil que termines de comer y que digas, luego voy a lavar los utensilios de comida. Voy a hacer esto primero. Y luego regreso. Y luego ya no es lo mismo. O sea, hacerlo. Para mí es mejor hacerlo inmediatamente. Se pega menos la comida. Se lava más fácil. Te lo quitas de un lado. Y luego ya puedes disfrutar. Porque personalmente sí me gusta a mí. Vivo en un espacio muy pequeño. Lo que es minimalismo. Ese es mi estilo. Ser minimalista. Lo menos que pueda utilizar. Pero que viva cómodo. Para mí. Y la limpieza y el orden es muy importante. Es cuando limpias y todo y lo mantienes ordenado. Te sientes mejor. Hasta puedes trabajar mejor. Porque en este espacio de 30 metros cuadrados. Es mi hogar. Es mi oficina. Es donde como. Es donde hago todo. Medito. Hago todo. Para aquí. Esta es mi pequeña cueva. Entonces, bueno. Realizar para mí es importante. Y más como mano. Porque lo dejas y luego ya. No te ayuda. Castillo verde central del encantar. De la trascendencia. En el año de la luna cósmica. Purificación emocional. Sentir las emociones y no consentirlas. Y aceptar el cambio. El cambio no produce dolores. La resistencia al cambio. En la trecena maya onda encantada de la luna. Y la luna. El glifo maya número 9. Es el arquetipo de. La sensibilidad. Misticismo. Emociones. El fluir. La purificación. El perdonar. Trece días para. Perdonar. A esa persona. A esa situación. Perdona. Pero es que me hizo algo que no tienes. Es probar. O sea. Eventualmente. El perdón se da. Cuando nos damos cuenta. Que no hay nada que perdonar. Solamente. Hay entendimiento. Es probable que esto venga de otra vida. O de alguna cuestión anterior. Nos damos cuenta. Entonces. Solamente nos dañamos al no perdonar. Y podemos sentirnos muy emocionales. Yo he estado trabajando con las emociones. Sintiéndolas. Ahorita. Ya me siento. He estado muy emocional. Especialmente con. Varias cosas de varios animalitos. Que he visto. Y todo eso. Eso me pone así como. Cuando siento que no puedo hacer más. Ahorita. Por ejemplo. Aquí enfrente. En una casa. Unas personas. Tienen. Les regalaron. O compraron. Como un loro. Un perico. Y lo tienen en una jaula. Y su inconsciencia. Gente de pueblo. O sea. Se la pasa. Y hacen unos gritos. Unos. Que se oye. Pero en verdad. De a 300. 400 metros. Sin problema. Pobre animalito. También. Luego me pongo a pensar. Porque me siento. Me dan ganas. Hasta de entrar. Abrir. Y que se vaya. Pero bueno. Ya son animales. En cautiverio. Y no pueden estar. Más que es más tropical. Y a pesar de que esto es pueblo. Va a terminar. Que lo agarre alguien más. O que hagan una barbaridad. Entonces. Pues me pongo. Me pone emocional. Y trato de hablar con el vecino. Y como es gente de pueblo. Pues tienes que saber. Qué decir. Y todo. Es su casa. Y no le quieres decir. Cuidado. Pero pues ya haciéndolo un poquito consciente. Oye. Sabes que esos son. Los animales exóticos. Y pues como diciéndole poco a poco. Que. Qué triste. ¿No? O sea. Entonces me acerco a él. Y le he dicho. Como platicando. Le digo. Sí. Pues hasta allá. ¿Verdad? Pobrecito. Anda. Grite y grite. Porque. No cantan de alegría. Cantan de suélteme de aquí. Entonces a mí emocionalmente. Tengo que cerrar las ventanas. Para no escucharlo. Porque llega hasta acá. Está como unos. 150 metros. Y ahí lo tiene. ¿No? Y se va a trabajar. Y le vale. Ahí lo deja. Y un perro. Entonces algo que tenemos que ver. Que a veces quisiéramos ayudar a todos. Pero es imposible. Y que bueno. Hago lo posible. ¿Verdad? Y aquí no tenemos sociedades. Que le hables a alguien. Y oye. Vengan a ver esto. Algo así. Porque de manera. Manera. Pero bueno. Si te interesa conocer más acerca de ti. Tu carta natal maya de autoconocimiento. Con enfoque terapéutico. Es una herramienta maravillosa. Archivo PDF. Más de 60 páginas. Con información valiosísima. Y una video lectura. 35 minutos. La cual puedes ver varias veces. Que te ayuda en tu camino. Información valiosísima. En verdad. También llevo a cabo consultas personales. Coaching maya. Consultas en las cuales. Podemos ver cualquier tema que quieras. Acerca de ti. Acerca de lo maya. Si estás pasando alguna situación física. Terapias. Ancestrales. Naturales. Que te ayudan a mejorar. Si acabas de tener una separación. Hay una terapia de psicología holística. Que te ayuda. Puede ayudar muchísimo. Si te interesa. O cualquiera de los productos. Que manejamos. El dióxido de cloro. O la desparasitación. Para perritos naturalmente. O alguno de los cursos. Visita. Factormaya.com Gratitud infinita. Por su atención. Los reconozco. Valoro y respeto. Luz. Paz. Amor. Y sobre todo. Entendimiento en el camino. En la quej. Hayung hunapku. Heba maya. Emago. Todavía. Amor.